Presionamos el botón de encendido por 3 segundos. Presionamos el botón de encendido, 1, 2, 3. Presionamos el botón de volumen abajo. Cuando presente el logo, soltamos el botón de encendido y seguimos presionando el botón de volumen abajo. Acá soltamos. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta donde dice Wipe Data Factory Reset y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo con el botón de volumen abajo y seleccionamos con encendido. Una vez termina, presionamos el botón de encendido. De la parte del botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo, deslizamos. De la parte del botón de volumen abajo y seleccionamos con el botón de volumen abajo. De la parte del botón de volumen abajo, deslizamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Y todo listo a reset completado! ¡Gracias! ¡Gracias!